Y para eso necesitamos mil cosas. Vicepresidente Jorge Arriaza, compañero, vicepresidente de gobierno, ministros, compañeros y ministras, para que no haya más 13, 11, perdón, necesitamos la máxima eficiencia del gobierno, la máxima eficacia política, la máxima calidad revolucionaria, atender los problemas del pueblo, escuchar al pueblo, resolver los problemas. Elevar la calidad de los métodos de nuestro trabajo, elevar cada vez más la eficacia y la eficiencia, atender todos los asuntos de la guerra económica y poner mano dura. Por ejemplo, hoy me dijeron que en la fase actual de la guerra económica tipo Chile hay unos productos que ellos pusieron a escasear, ahora, nuevo, buscando que se irrite el pueblo, buscando irritar al pueblo. Todas las semanas, todos los meses, es un producto nuevo. Yo le dije al vicepresidente ejecutivo lo mismo que le dije a otros vicepresidentes de gobierno. sin demora, sin falta, citen a los empresarios que se le entregaron los dólares para la importación de esos dos productos que no se hacen en Venezuela, muy sensibles a la vida adulta. Los citan, los investigan, revisenle las cuentas, vayan a los almacenes y si es necesario, vamos a detenerlos y entregarlos a la fiscalía porque estoy seguro que están detrás del plan de sabotear a nuestro pueblo. ¡Ya basta! Pido apoyo del pueblo. ¡Ya basta! ¡Ya basta de tanto sabotaje económico! ¡Ya basta de tanta guerra económica! Si no es una cosa, es otra. Si no es una cosa, es otra. Ya basta de tanta reunidera también que los convocamos, hablan, ponen su carita de corderito y se van como unos lobos, como unas hienas a meter la puñalada contra el pueblo. Vamos a ponernos las pilas, compañero, ministro. Vamos a actuar con mano dura, directa. ¡No creamos en la burguesía! ¡No creamos en la burguesía! ¡Vamos a radicalizar la revolución! ¡Ya basta ya! ¡Vamos a hacer un 13 de abril en lo económico! ¡Llevo al pueblo! ¡A la Fuerza Armada! ¡A los ministros! ¡Ya basta de sonrisitas! ¡Se acabaron las sonrisitas con la burguesía! ¡Ya basta! ¡Ya basta de sonrisitas y habladeras! ¡Que respondan por los dólares que se le dieron! ¡Lo voy a decir más claro! ¡Vengo dispuesto a radicalizar a radicalizar la revolución contra todo lo que la sabotean desde lo económico! ¡No me importa el apellido y el nombre que tengan! ¡Y pido a los ministros mano dura! ¡Y pido a los poderes Que se retire El que no pueda sostener su actividad económica Que se vaya Pero el que encontremos En conspiraciones y saboteos Para cárcel Tiene que ir preso Y pagar lo que le hacen al pueblo Ya basta compatriota Ya basta Todo tiene un límite Todo tiene un límite Sabotaje permanente Y se les combró Camila Flores Y una sonrisita ¿Hasta cuándo vamos a calarnos esa hipocresía? ¿Hasta cuándo compañeros? Díganme Yo pido apoyo de ustedes Un solo hombre no puede hacer Todas las tareas Yo necesito apoyo y mano firme De los ministros y las ministras Y dedicación exclusiva Tiempo completo Compañeros y hermanos y hermanas Y convoquemos al pueblo ¿Ustedes están de acuerdo En que yo me radicalice? Voy a ir a la raíz Eso es lo que es Radicalizarse Ir a la raíz Y sacar lo podrido Que está abajo Y lanzarlo A donde haya que lanzarlo Ya basta Ya basta De verdad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!